La Vivo Recio La Vivo Recio He regresado con la mirada pa' arriba Aquí en el barrio suena música bandida He regresado con la mirada pa' arriba Lleno de experiencias que he pasado día con día No me hace rilla la gente de tu manada Sigo en el micro y tumbarme la veo pelada Siguen cayendo contras pero los aplaco Pensando no tiraban y se les cayó del plato No se sacó ese rumor a que el morro es gallo Pero les cayó el hocico con el verso lo apantallo La Vivo Recio consciente de que cada error tiene su precio Del peso de la voz de estos pinches perros necios Salido de las calles de las junglas de cemento La Vivo Recio consciente de que cada error tiene su precio Del peso de la voz de estos pinches perros necios Salido de las calles de las junglas de cemento Ando bien pa' arriba, con toda la tropa Que el avivorrecio por las calles se rumora No se sienta a calle, no más porque quemamotas Y acá mis pinches perros derritan hasta las rocas Sé que lo bueno tarda, como el dinero y fama Por eso estoy tranquilo y quemando buena rama Como dicen en la cuadra, yo me calo si te calas Con dedicatoria pa' los perros dominjadas A mí la falta de memoria no me ha vuelto un caballero He dejado más donde quiero clavado en el cementerio Sé que en la vida sale cara y que todo tiene su precio Pero me vale madre, por eso la vivo rencio La última y nos vamos, dije hace tres botellas Me fumé todas las piedras pa' no tropezar con ellas Tarde me di cuenta que un perro del barrio no combina con doncellas Por eso no me enamoro, solo porque abran las piernas A veces ni yo me entiendo, no me importa que me entiendas Si te diste línea, bueno, y si no, pues a la verga No me meto con lo tuyo y con lo mío, pues ni te atrevas Así que cállate los hijos, respeta la vida recia Los perros de la pinta, presentando música bandida Tú sabes, los nuevos calles pa' tu calle conectando la avenida Yeah, 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 yeah